Cántalo con sentimiento Julián Fernández Sé que me vas a extrañar, sola te vas a quedar Y abrazando mi retrato, aunque no quieras vas a llorar Yo no me siento mejor, pero te di tanto amor Y ahora verás como pago tu indiferencia Nada voy a reclamar, pero puedo asegurar Que apenas me haya marchado, cuando haga frío Cuando amanezca vas a extrañarme Mañana que ya no esté junto a ti Mañana que quieras verme y ya no esté Mirar la fotografía en tu peinador de que Ambiente de que una nota donde te digo cuánto te amé Cuando quieras abrazarme ya no podrás Solo abrazarás al viento y lamentarás Al ver tu lecho vacío de mi amor te acordarás Entonces comprenderás cuánta falta te hago y llorarás Mañana cuando abra los ojos y quieras verme ya no estaré contigo Ya no estarán mis manos para acariciar tu cuerpo Ya no estarán mis labios para besar los tuyos Entonces vas a comprender cuánto me extrañas Y sin quererlo vas a llorar Yo no me siento mejor, pero te di tanto amor Y ahora me das como pago tu indiferencia Nada voy a reclamar, pero puedo asegurar Que apenas me haya marchado, cuando haga frío Cuando amanezca vas a extrañarme Mañana que ya no esté junto a ti Mañana que quieras verme y ya no esté Mirar la fotografía en tu peinador de que Ambiente de que una nota donde te digo cuánto te amé Cuando quieras abrazarme ya no podrás Solo abrazarás al viento y lamentarás Al ver tu lecho vacío de mi amor te acordarás Entonces comprenderás cuánta falta te hago y llorarás Mañana que ya no esté